Con esta canción que todos ustedes se saben, con todo mi amor y agradeciéndoles este momento tan especial en mi vida y el apoyo a esta novela. Gracias Miami, los amo. ¡Música! Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que descuida quedó resola y pa' cambiar su suerte, que su barrio querido se fue pa' poder comer. Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició, cuando la dejó. María, María la del barrio, no nos llores más. María, María la del barrio, por su amor él regresará. María, María la del barrio, no nos llores más. María, María la del barrio, por su amor él regresará. Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que señaló a su hijo abandonó y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, señor. María, María la del barrio, no nos llores más. María, María la del barrio, por su amor él regresará. María, María la del barrio, no te confes más. María, María la del barrio, Dios te perdonará. Soy María, María la del barrio, por su amor él regresará. Soy María, María la del barrio, por su amor él regresará. Dice a mí, le pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor. Soy María, María la del barrio. Sangre de mi sangre amándote, doy mi vida por volverlo a ver. Soy María, María la del barrio. Ay, ayúdame, Señor, a enmendar este pueblo. Soy María, María la del barrio. Soy María, María la del barrio. María, María la del barrio, todo, todo es más. María, María la del barrio, con tu amor él regresará. María, María la del barrio, donde cumple más. María, María la del barrio, Dios te perdonará. María la del barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. María la del barrio soy yo. Cuando sufren mi herido, tu caso. María la del barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. María la del barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad. También te salió la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!